¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! El FES Aragón, la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en donde hay que dejar las cosas en claro, en ningún momento se dijo que tenía que ir a comparecer o presentarse la ministra Yasmín Esquivel, simplemente dar su postura y tenía como fecha límite hasta el día de ayer. Pero esta resolución que dio en su plataforma causó bastante molestia para muchos medios y en particular para para Ruiz Hell, que explota contra la UNAM, que pues hasta estúpido, si no me equivoco, le dijo. Por esta situación en el que le dice tal parece que le tienen miedo a la ministra. A las personas universitarias de esta casa de estudios que participaron como autores, jurados o asesora en las dos tesis profesionales de fechas julio de 1986 y septiembre de 1987, que se dieron a conocer en días pasados y que involucra a una ex alumna de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y a un ex alumno de la Facultad de Derecho, se les invita a manifestar lo que a su interés corresponda, identificándose para tal efecto al correo electrónico, que ustedes ven en su pantalla, a más tardar a las doce horas del jueves veintinueve de diciembre del presente, a fin de ser considerados en el análisis que se está realizando en este cuerpo colegiado. Por mi raza hablará el espíritu, Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Nesahualcóyotl, Estado de México, al veintisiete de diciembre del dos mil veintidós. Es decir, el día de ayer tenían hasta para presentar o manifestarse respecto a esta situación. No era necesario presentarse, era manifestación y lo podían enviar al correo, como ustedes pueden ver en este comunicado. Y un comunicado que no le gustó para nada a ciertos medios que simplemente explotaron y le dicen que tienen miedo los de la UNAM. Están todos emocionados con que hoy comparecería Yasmín Esquivel en la FES Aragón, siento ser aguafiestas, pero el comunicado convoca a manifestar lo que a su interés conveniera, presentándose por correo electrónico, no acudir, y menos a que se resolviera hoy mismo. Así es. Va a estar en proceso durante estos días, lo más seguro, y estoy completamente seguro, que antes de que se designen para la presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, vean ustedes por qué eso desató la furia, perdiendo los estribos. Yo quiero saber, número uno, yo no sé quiénes pertenecen a un llamado Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Por todos lados lo busqué, me metí a la página de la FES Aragón, me metí a la página de la UNAM, o porque no sé buscar o porque no existe la información. Yo no sé quiénes conforman el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES de Estudios Superiores de Aragón, porque tuvieron la puntada de enviar un comunicado, escuchen, dirigido a las personas que participaron como autores, jurados u asesora, en las dos tesis profesionales de fechas, julio de 1986 y septiembre de 1987, que se dieron a conocer en días pasados y que involucran a una exalumna de la FES Aragón y a un exalumno de la Facultad de Derecho. Los invitó a manifestar lo que a su interés corresponde, identificándose para tal efecto al correo electrónico comitédeinteridad arroba aragón.unam.mx a más tardar a las 12 horas del jueves 29 del presente, es decir, hoy, a fin de ser consideradas en el análisis que está realizando este cuerpo colegiado. A ver, primera pregunta, ¿por qué diablos no pusieron datos que involucran a una exalumna de la FES Aragón que se llama Yasmina Esquivel y a una exalumna de la Facultad de Derecho que se llama Edgar Ulises Baez Gutiérrez? ¿Por qué esta manera de... unas tesis que se mencionaron? O sea, ¿qué le tienen miedo los del Comité Multimensionado de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón mencionar a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, no sabemos, hasta el momento no nos han dicho los de este multicitado comité, que no sabemos quiénes son, qué ha pasado, si les mandaron la información, si no, qué pasa. Porque el comité va a reunirse en los próximos días para analizar el caso del presunto plagio por el que se acusa Esquivel, la ministra de la Suprema Corte. Se me hace medio estúpido una convocatoria sin mencionar a los convocados. ¿O estoy exagerando realmente? No, para nada. Deberían de citarlos tal cual como son. Lo que sucede es que no es lo mismo ser un ciudadano como cualquiera a ser, en este caso, Yasmín Esquivel, ¿no? No debería ser porque arriba de la Constitución nada y arriba de la Constitución nadie. A ver, Rodrigo. Yo creo que además no solamente... Creo que es muy burdo la forma de una defensa de ese tipo, precisamente porque no dan nombres, no dan formas. ¿No será que la propia ministra haya pedido el favor? ¿O habrán hecho ellos nada más? ¿Habrán salido a defenderlos así de gratis? O sea, se me hace medio rara cuando ha estado durante todo este tiempo, ha estado en todos los medios, citado, mencionado, los personajes y evidentemente la tesis, ¿no? Eduardo. A ver, yo me pongo a pensar de una forma más analítica y probablemente considero que la invitación así es dolosa. ¿Bajo qué términos? Si dicen aquellos que tengan interés en este tema, a ver, no se sabe nada hasta, al menos, al día de hoy, yo no sé nada de este licenciado Galulíces Baez. No sabemos nada de él, no ha levantado la mano. Cuando tú citas a los que... Bueno, no sabemos si está vivo o muerto, no sabemos si vive en México o si se vuelve a vivir a Bangladesh, no sabemos nada de él. Entonces tú citas a los que tienen interés y nada más va a comparecer. La ministra. Porque él puede decir, yo no tengo interés, es bronca de ella, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces te digo, ah, no, compareces, no tienes interés, no tengo elementos para pronunciarme. Aunque la propia FES tenga interés en sí mismo, ¿no? Claro. Pero podría ser una salida, pero el otro que tiene, el que fue plagiado, no le importó. Después hay otro asunto que ya está brincando, donde la ministra dice que ella tiene su título desde 1986, que tenía título y cédula, cuando la verdad es que su examen profesional lo hizo el 25 de septiembre de 1987. ¿Dónde afirmó esto? Pues lo afirmó en uno de los currículum que ella difundió y publicó en algún lado. O sea, está muy raro todo esto, ¿no? Está demasiado raro. Hace un análisis en su propia tesis, en párrafos en donde ella señala que la situación macroeconómica del país es difícil, refiriéndose específicamente a 1987. Y cuando se ha dicho que ella hizo la tesis, antes, pues ni siquiera tenía los créditos suficientes como para estar pensando en terminar su carrera, ¿no? Ese es un tema bien interesante. Hay complicación ahí en los dichos para tratar de salirse del problema. Exacto. A ver, Guillermo, ¿qué es lo que es interesante? Pues a mí se me hace, la verdad es que, bueno, más que interesante, la ministra se ha involucrado en una serie de mentiras, porque primero dijo que ella la había hecho, luego dijo que a ella se había plagiado, luego dijo que ella la hizo en el 85, y lo que dice Eduardo Sodio es muy cierto, hace citas del año 87, y de aquí, pues se me hace muy interesante poder entender como una alumna, que todavía no se gradúa, quién sabe si ella haya llevado estas materias laborales, empieza a hacer la tesis, yo no conozco a nadie que empiece a hacer la tesis dentro de la carrera, puede haber, sería un garbanzo de la libra, que empiece a hacer la tesis y que empiece a vislumbrar escenarios económicos de dos años posteriores, bueno, la verdad es que es una maravilla. Pero yo sí conozco gente que empieza a escribir su tesis y tiene ideas y esbozos de tesis durante sus estudios profesionales. Conozco mucha gente que ha hecho porque quiere acabar rápido y quiere estar adelantado, no como tú que seguramente lo hiciste 20 años después, Guillermo. Pero el hecho es, estas incongruencias de las fechas, a mí me estoy pensando que no solamente es plagiaria, es tramposa la señora Yasmín Esquivel, tramposísima. Rodrigo. ¿Cómo es posible que va a seguir como ministro quien esté en duda su honorabilidad? Llamémoslo poco. No voy a hablar porque Eduardo Sodio ya había comentado en nuestros programas anteriores, que si bien no es ilegal su título, ni mucho menos porque ya cruzó todas las materias, pero lo menos sería decir que es amoral, ¿no? Y por otra parte tienes a la ministra que aspira a ser la presidenta. Imagínate que cada vez que aparezca en una foto, dando la cara por la justicia nacional, por la justicia de México, pues te acuerdas de todo este problema y este embrollo, ¿no? Claro. Y la gran discusión es si se ve que su tesis es plagiada, si se le puede retirar o no el título de licenciada en Derecho. Hay puntos de vista muy encontrados, hay quienes dicen que no, porque la aprobaron y la aprobaron en firme, pero hay otros que dicen que sí porque la aprobaron, pero con base en una tesis que no hizo. ¿Cuál es tu punto de vista, Eduardo? Pues mira, no existe un reglamento con normas objetivas que se puedan aplicar al respecto. Entonces, desde mi punto de vista nada más van a hacer una amonestación, una llamada atención. Lo que sí es cierto es que quien fuera en ese entonces el abogado general de la UNAM pues ha manifestado en algunos programas que era un requisito de procedibilidad. Si es un requisito de procedibilidad, pues el señor está diciendo que si no cumple con ese requisito de procedibilidad adecuadamente, todo lo que continúe a este pues debería de considerarse pues ilegal, ¿no? Porque no tienes ese requisito de procedibilidad hecho en forma adecuada. Y aquí estamos viendo todas las alianzas políticas, ¿no? El senador Manuel Añorbe, priista por Guerrero, publicó un tuit, su único pecado es intentar presidir la Suprema Corte. El problema es que la hija de Añorbe, María José Añorbe Fernández, trabaja para la ministra. Entonces dices, aquí todos se acomodan a los hijos, ¿eh? Todos agarran hueso. Mensajes. Pues como ven, ¿eh? Andan muy desatados los medios. Y ahora, pues se van en contra de la FES Aragón por no haber puesto los nombres de los involucrados. Y sí, un ex abogado de la UNAM simplemente ha salido en varios espacios diciendo que, pues se van a quedar con las ganas, porque no hay motivo para poder quitarle su título. Y tal parece que, sí, la ola de ataque viene por el miedo que tienen a que llegue a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos vemos en una siguiente emisión. Vamos a estar pendientes de qué es lo que se va a resolver para ser informativos al respecto. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.